Música Solo me alienta el deseo divino de hacerte mía A que destruye la incertidumbre que estoy pasando Es que la nieve cruel de los años mi cuerpo es fría Y se me agota ya la paciencia por ti esperando Y se me agota ya la paciencia por ti esperando Y a veces yo te levanto al rayar el día Y que el inilio perdure siempre al llegar la noche Y cuando llegue la aurora llena de voces Se fundan en una sola tu alma y la mía Música Que a veces yo te levanto al rayar el día Que el inilio perdure siempre al llegar la noche Y cuando llegue la aurora llena de voces Se fundan en una sola tu alma y la mía Música Soñando contigo Oye, la vida es un cataclismo llena de dolor y pena Por eso las almas buenas van de cabeza al abismo Soñando contigo Soñando contigo Queriendo que se cumpla nuestro lío El día que yo nací Nacieron tres cosas bellas Nació el sol, nació la luna Y nacieron las estrellas Soñando contigo Soñando contigo Queriendo que se cumpla nuestro lío No hay quien levante un caído Ni quien la mano le dé Cuando lo ven abatido Mira, todos le dan con el pie Soñando contigo Queriendo que se cumpla nuestro lío Soñando siempre contigo Mi madre a mí me lo dijo Soñando siempre contigo Pero que mira que la vida es un cataclismo Soñando siempre contigo Llena de dolor y pena Soñando siempre contigo Por eso las almas buenas Soñando siempre contigo Van de cabeza al abismo Soñando siempre contigo Soñando contigo Queriendo que se cumpla nuestro lío Soñando contigo Soñando contigo Queriendo que se cumpla nuestro lío